Llamen a los bomberos, llamen a los bomberos, llamen a los bomberos Llamen a los bomberos, llamen a los bomberos, llamen a los bomberos Llamen a los bomberos, llamen a los bomberos Muevelo, muevelo, eres como un quiero yo With the moves that she got on the dance floor She's so hot, stop dropping, bro So shaky, shaky Can't for good, don't break it, break it I don't wanna chance it, baby Call the fireman, got the whole place blazing Got the whole place blazing Whole place blazing Got the whole place blazing Call the bomberos, got the whole place blazing Llamen a la candela, diga peligrosa, eres una bandera Siempre desde esta casa y medio de fiera Como racata acá, mueve la bandera Llamen a los bomberos 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 Sonrisa siempre me contagia Y tu cuerpo me llena de fallas Ven aqui y gale muévelo Veneja ese culo mami, bátelo Aunque tenga novio voy a ser tuyo Ella tiene lo suyo Esta noche te puyo Busco legales, no sé qué va a ser Yo tengo lo que te va a quitar el estrés Ponte a bailarme, así muévete Contigo me quiero perder Mujer, dame de la canela Chica peligrosa, eres una bandera Siempre te desacate, si me te refieras Por la casa mueve la cadera Llamen a los bombeos Llamen a los bombeos Llamen a los bombeos 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 Breakfast in Vegas Bombeos Bombeos Bombeos